La escuelita de ciclismo funciona los viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 18, 18.30 horas. Bueno, acá están invitados todos los chicos que quieran venir a partir de los 5 o 6 años. Tenemos bicicleta para prestarles y traen su bicicleta mejor porque por ahí, bueno, las bicis por ahí le quedan grandes o chicas, pero bueno, generalmente le prestamos bicicleta acá y tenemos casco, todo para prestarle. Se ve a ver si el chico tiene conocimiento o no de lo que es el deporte y bueno, se le van dando algunas indicaciones para que vaya, o sea, familiarizándose con la bicicleta, con la pista, aprender a rodar y bueno, y bueno, y después una vez que le toman la mano y eso, se le dan algunos entrenamientos simples como para que vayan aprendiendo, o sea, a acercarse a lo que es la competencia, para ver si algún día quieren correr alguna carrerita o algo que siempre se hacen acá en el club.